Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estamos aquí en la Cueva Unión, donde lo dejamos la última vez. Epa. Voy a ver si tengo... Uy, un Geodude. Qué bien me vendrías, amigo. Látigo cepa y a dormir. A ver si subimos a variable un poquito de nivel. Vale, vale, vale. Uy, qué bien. Media barrita. Voy a echarme un repelente, porque si no esto va a ser eterno. A ver dónde hay repelentes. Solo tengo uno. Cago en la leche. Vamos a ver. Me tocó enfrentarme a este. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Nico Pokémoníaco. Un Slowpoke. Venga, otro látigo cepa y a dormir, ¿verdad? ¿Verdad, amigo? Bueno, igual necesitas dos, por ser nivel 10. Pero muy efectivo sí que es, ¿eh? Vale, vale, vale. Látigo cepa. Y vamos a hacer otro látigo cepa. Así me gusta. Vale. Muy efectivo y supongo que es nivel 10. Claro que sí. ¡Uh! Casi nivel 11. Del tirón. Ojito. Vale. Un objeto. Vale. Una Defensa X no me sirve de mucho. Vamos a medir aquí nuestros pasos. ¡Bua! Y otra. Y un MT. 39. No sé qué es. Luego lo comprobamos. Vale. No tengo surf, así que por ahí no puedo hacer nada más. Vamos para aquí. Hacia abajo. Anda, mira. Otro objeto. Un Despertar. Vamos a meternos por aquí. No quiero luchar contra ese. Espero que no se gire. Vale. Perfecto. ¡Uh! Y ruta 33, amigos. Vamos a coger... Primer Pokémon de ruta, ¿eh? Ruta 33. Otro tipo planta, amigo. Un Hoppick. Pues vamos a intentar capturarlo, pero... No, no. Ya tenemos... Síntesis. Bueno, encima recupera salud. Pues con Pluvio un par de ataques rápidos y venga. Haga Poké Ball. A ver. Lo voy a coger porque tengo que cogerlo. Pero... Ya tengo dos tipo planta. Así que como que no me interesa mucho este Pokémon. Golpe crítico y a dormir. Pues nada. Nos quedamos sin nuestro Hoppick. Un fail. A la hora de capturar. Y esto no sé si es una luchadora. Vaya antídoto. Vale, para cuando nos envenenemos. A ver, voy a hablar con ella. Vale. Pensé que me ibas a dar algo. Este señor tampoco. Ah, pues este sí. Pues este sí quiere luchar. Este sí que quiere luchar y sufrir nuestra furia. Montañero. Luis Montañero. Giodud. Venga. Pa' casita. Pa' casita de un látigo cepa de nuestro querido amigo variable. Y a dormir. Y ahora que me sacas un Onix. Nivel 11. Vale. Y... Uh, casi nivel 12. Aprendemos repetición. Aunque no me gusta mucho. Uf. Matchup. 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 No me quedan, eh. Pues vaya fail. Vamos a hacerle una repetición. Y creo que voy a cambiar de Pokémon. Sí. Patada baja. Me mata. No. No me lo mata. No es muy efectivo. Y, y, y... Vamos a usar... Vamos a usar... A Champier. Vamos a darle con Champier. Patada baja tiene. Buah, me quita 8. Y... Creo que esto es un error. Buah, y ahora encima fallamos. 22. Vamos a ver. Champier. Hoja afilada. Ah, pues... Le quito bastante. 14. Y otra, otra... Otra hoja afilada. Y venga, a dormir. Champier. Sube de nivel. Perfecto. Nivel 12. Subimos a nivel 14 con Champier. Y Luis Montañor ha perdido. Vale, voy a curar a los Pokémon y creo que me voy a ir a enfrentar contra ese otro montañero. Pueblo Azalea. Uy, tengo que subir. ¿Qué quiere este? Vamos a curarnos. Eso era la tienda. Y vamos a curarnos. Vamos a ver... ¿Qué tenía el otro montañero? Y así podemos subir un poquito de vida de nivel a nuestros Pokémon, ¿no? Porque al final tengo a Suriaga también. Vamos a cambiarlo. Nivel 7. Y también hay que... Hay que subirlo de nivel. Y qué mejor que con un entrenador, ¿no? Mejor que yo solo por ahí con entrenadores sin más. Lo que quería antes era curar los Pokémon. Y este, venga. Así me gusta a luchar, compañero. Montañero... No, no es montañero. Si esto come fuego. No me fastidies. Un Bulpix. Un Bulpix. No me gusta, ¿eh? Vamos a hacerle un Supersónico. Ascuas. A ver cuánto me quita. Me quita 9. Se confunde. Pues vamos a darle un Chupavidas. Está confuso. Yérete a ti mismo. Yérete a ti mismo. Yérete a ti mismo. Ascuas. Que no sea crítico, por favor. Menos mal. Y... Vamos a cambiar... Buah, no le quito nada, ¿eh? Vamos a cambiar... A Pluvio. Porque los otros dos son tipo planta. Así que... Estoy fastidiado. No está confuso. Qué rápido se le va la confusión a este tío. De 31 a... 24. Siguiente. Así que vamos a darle un ataque rápido. Le quito bastante. Vale. Sin preocupaciones. Subimos de nivel... A Pluvio. Buah, y se quema. No me fastidies. Pues me va a tocar cambiar de Pokémon, ¿eh? Pues me va a tocar cambiar de Pokémon. Y voy a poner a Jampier. Porque... Tiene más nivel. No por otra cosa. Porque ambos son bastante malos. Pues un placaje. Y... A ver si te vas a dormir. Uf. A un PS. Vale. No hace ataques rápidos. Quería hacer Asquas y quemarnos. Pues nada. Se reparte bastante. Pluvio nivel 12. Jampier 40 puntos. Nada. Ojito con el Comefuegos, ¿eh? Casi... Nos la lía. Vale, vale, vale. Pueblo Azalea. Vamos a ir a curar otra vez. Y vamos a ver... Supongo que tendremos que liberar esto de ahí de la ruta. O de la cueva esa. Vale, vamos a curar. Gracias, enfermera Joy, por curarnos. A ver. Uf. Aquí también está el Team Rocket. ¿Y esto qué es? El Encinar. Va, pero esto creo que ahora no toca. Así que... Vamos a esta... A ver aquí. Una vallita. Banguribla. No sé para qué sirve. A ver esta niña que nos cuenta. Los Slowpucks se han ido. ¿Solo se ha llevado esa mala gente? ¿Quién eres, Milu? ¿Quieres que haga alguna ball? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Bah. No importa. Yo te lo contaré. Se trata de una malvada banda. Que sí, que ya me la conozco. Que he visto en la serie. Je, 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 je. Uh. ¿Están cortando colas a los Slowp? Slowpoke. Pues vamos a ir detrás de él, ¿o qué? Vamos a ver cómo tengo los Pokémon. Pokémon, Suriaga, Pluvio. Vale. Supongo que tocará enfrentarse... A... A estos. Mira. Ya se ha marchado. El pesado este. Je, je, je. Vale. César, los guardianes. Arriba huyeron. Vale. Que sí, hombre. Que me dejes. Que ya voy a salvarles yo a todos estos. Primero voy a ver si me sale un Pokémon. Pues no. No me sale primero un Pokémon. Creo que me voy a desahogar Mira. Claro que sí. Lucha contra mí. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a ver. Soldado Team Rocket envió a Rattata. ¿Qué nivel? Nivel 9. Y Suriaga lo tengo. Nivel 7. Así que vamos a cambiar y vamos a enfrentar Rattata contra Rattata. Y vamos a darle ahí experiencia al otro. Ataque rápido. Directamente. Le quito más de la mitad de la vida. Y con Rattata falló. Perfecto. Vamos, vamos. Ahí está. Vale. Va a utilizar a Rattata. Lo voy a dejar ya directamente. A este Rattata vamos a hacerle otro ataque rápido. Vale, genial. Uso un placaje. Nos quita ahí un par de PS. Un par 10 PS. Me cago en la leche. Pensé que iba a ser menos. Vale. Un soldadito menos. Uy, uy, uy. Este no puede evitarla. Colas. Claro, intenta vencernos a todos. Pues yo os venzo. Tú tranquila. Uh, si parece Jesse. Con su Zubat. Y luego que tienes un Ekans. Como en una serie. Zubat contra Zubat. Pero esta vez... Voy a sacar a Jampier. Voy a sacar a Jampier. Vamos a... A darle un par de placajes. Chupavidas. A ver cuánto me quita. Yo creo que es bastante eficaz. 35. Muy efectivo. Uf. A ver cuánto le quito con el placaje. Y con el chupavidas va a ir recuperando. Me va a costar, eh. Yo creo que antes de pasar... Voy a ir al centro Pokémon a recuperar. Porque este me va a dejar bastante tocadito. Y eso no me gusta. Vamos, vamos, vamos. Ay, ya podía ser crítico. Nos va a dejar bastante tocaditos. Nos deja con la mitad de la vida. Es muy efectivo. Recupera. Sí, sí, sí. Vamos a ir a recuperar. Después de este combate. Jampier sube. Y... Joder. Pues lo he acertado. Un Ekans. Pues... Voy a darle con Jampier. Jampier que coge experiencia. Y luego saco a Pluvio. Y listo. Le hago un destello para que falle. Falló. Vale. Picotazo venenoso. No me gusta nada picotazo venenoso. Que me pudo haber envenenado. Vale. Picotazo venenoso. Ah, mierda. Quería hacer ataque rápido. Por darle... Malicioso. Que también nos ayuda... Un poquito eso. Ahí, vale. Y yo creo que... Otro ataque rápido. Falló. Vale. Genial. Ese destello ha sido fundamental. Vale, vale, vale. Vamos a llevar a nuestros Pokémon a recuperar. Bueno, vamos a... A coger. Me cago en la leche. Vente para acá. Esto. Una super poción. Oye, pues ni tan mal. Voy a recuperar. Porque es que... Seguro que me enfrento a un par de ellos más. Y no me gustaría perder una vida aquí a lo tonto antes de llegar al gimnasio. Así que... Vamos para allá. Bienvenidos a nuestro centro Pokémon. Enfermera Joy. Adelante. Recupéreme mis Pokémon. ¿Y el huevito qué? ¿Cuándo piensas abrirte? Que no sé qué será el huevo. Qué simpático Pokémon nos dé para aquí. Pronto se abrirá. Pues... A ver si es verdad. Vamos a ver... Pozo Slowpoke. A ver... Ahí vemos... Y... Contra este... Cortar las colas de los Slowpoke. Venga, venga, venga. El Team Rocket. A ver a quién me saca. Tres Pokémon. Envió a Rattata. Nivel 7. Pues igual con Suriaga lo intento, ¿eh? Vamos a hacerle Supersónico. Ataque rápido. ¡Ihh! Me quita bastante, ¿eh? Confuso. A ver si se hace daño a sí mismo. Vamos a darle un Chupavidas. Placaje. Falló. Vale. Genial, genial, genial. Recuperamos algo de vida con el Chupav... ¡Buah! Un PS nada más. Nada, nada. Vamos a cambiar... Voy a poner a Jean-Pierre del Tirón. Y listo. Nuestro querido Jean-Pierre... Está confuso el contrincante. Pero usa placaje aún así. Me cago en la leche. Nos quita tres. Hojita afilada. Y para tu casa. A dormir. Vale. Suriaga sube nivel 8. Vale. No voy a cambiar de Pokémon. Voy a ver si subo... Creo que si no vi mal... Nivel 16 es el siguiente líder de gimnasio. ¡Uh! Contra Zubat. No lo he pensado. Placaje. Chupavidas. Que me quita bastante el Chupavidas, eh. Me cago en 10. Me ha quitado 5. Y el otro seguro que es el jefe. Y tiene un buen Pokémon. Si la otra fue Jessie... El siguiente será James. Que tendrá su Koffing. Vamos a ver. Chupavidas. Joder, qué rabia. Maldito Chupavidas. Y fallo. Aún encima fallo el ataque. No me fastidies. Pues estoy por ir... Otra vez al centro Pokémon, eh. Antes de enfrentarme con el líder. Vale. Otro Zubat. Pues... Pues a Pluvio. Vamos a sacar a Pluvio. Que no nos haga tanto daño ese... Ese Chupavidas. Y vamos a darle un ataque rápido. Bueno, un par de ataques rápidos. Porque no creo que de uno le mate. Le quito media vida. Hace el Chupavidas. Y con otro no le quito lo suficiente. Se recupera lo suficiente como para que no le mate de un ataque. No veis. Se queda a un PS. Y me hace Supersónico para... Confundirme. Venga, venga, venga. Ataque rápido. Vale. Y acabamos con él. Pluvio sube ahí un poquito de experiencia. Vale. Vamos dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. No dudéis en suscribiros al canal. Si así lo deseáis. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.